Venga, abre la boca. Come algo tú también. Hace frío. Tú olvídate de mí. Come tú. Vale, pero se acabó. El último. No se acabó. No se acabó. Cuidaré muy bien de mi hijo y de ti. Ya lo haces. Ya no puedo comer más. No te resistas. Ven aquí. Este es el último. El bebé va a odiar las mandarinas. Se acabó. ¿Cómo voy a pasar nueve meses así? Tienes razón. No puedo esperar. Pensé lo mismo, ¿sabes? Me entraron ganas de abrazarlo en el mismo momento que me enteré. ¿Será niño o niña? ¿Qué quieres que sea? Sabes lo que quiere mi corazón. Quiero una niña como tú. Con el pelo rizado. Y que tenga tu cara tan guapa. Mirad. Con tu personalidad. Tu buen corazón. Amable. Fuerte. Venga, para de hablar. Para. Yo quiero tener una niña. ¿Y tú? Quiero un bebé sano. Claro. Lo primero es que esté sano. Pero... Dicen que las madres lo sienten. ¿Tú qué es lo que sientes? ¿Qué 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 es lo que sientes? Un niño. Bueno, supongo. ¿De verdad? No lo sé, Mirad. Te digo que lo supongo. O lo que me dice el corazón. Si es un niño... Entonces entenderás mejor a tu padre. Lo que siente. ¿Cómo le duele por dentro? ¿Cómo le tiembla el corazón cuando te mira? No sé cómo ser hijo, Reyyan. Me dijeron... Tu madre y tu madre y tu padre están muertos. No dormí sobre las rodillas de nadie. No me subí a hombros de nadie. Aprendí solo a montar en bicicleta. Y después a afeitarme. Luego un día me dijeron... Ese no es tu padre. Tu padre es este. Me dijeron... Tu padre no está muerto. Así que no sé ser hijo. Aprenderás... Cuando tengas un hijo. Nuestro hijo. Nuestro hijo. Entonces aprenderás... A ser padre y a ser hijo. Él te enseñará a mirar. Nos hemos vuelto unos llorones. Me enseñará... ¿Mirán? Me enseñará... Sí, me enseñará. Aprenderé. Vas a ser un gran padre y ya lo verás.